¿Te acordás hermano que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros? No se conocían coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban domina. ¿Te acordás hermano la rubia Mireya? Que quiten los de Ansen al guapo Rivera. Pensar que casi me amasijo una noche por ella y hoy, hoy es una pobre mendiga arpienta. ¿Te acordás hermano que linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por la calle, ay la veo tan vieja, doy vuelta a la cara y me pongo a llorar.